¡Qué linda! Audrey Hepburn, mira lo que sos. Divina, posame ahí pegado. Con lentes, con lentes ahí. Ahí, ahí, ahí. Hacemos un perfil. Qué linda, tú ahí. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver. Ahí, ahí, ahí. Linda. Hacemos un comercial, comercial de Givenchy. Eso, bien. Qué linda. Eso, ahí vamos, final.